Reparto de puntos en el Estadio Municipal de la Romareda entre el Real Zaragoza y el Córdoba Club de Fútbol Partido en el que se adelantaron los andaluces gracias a un gol de penalti de Rodri Muy protestado por el Estadio Municipal de la Romareda que ya ha visto como le han pitado su equipo Esta temporada en las jornadas que van un total de 4 penaltis Se adelantaba así el conjunto andaluz de Oltra Y empataba inmediatamente después con un gol de Leandro Cabrera al Real Zaragoza Saque de esquina votado por Manu Lanzarote Prolongación de Jorge Casado y el Uruguayo que ponía las tablas en el marcador Mala primera parte del conjunto blanquillo, fue superior el conjunto andaluz en esos primeros 45 minutos Sin embargo sí consiguió darle la vuelta en la segunda parte del Real Zaragoza Que lo intentó por todos los medios con ocasiones muy claras para hombres como Juan Muñoz Como Manu Lanzarote, como Ángel Rodríguez Que intentaron derribar la meta cordobesa sin embargo no lo lograron o no tuvieron éxito para ello Finalmente se escapan los primeros dos puntos del Estadio Municipal de la Romareda Hasta ahora el Real Zaragoza había ganado todo lo disputado en el Feudo Aragores Y sin embargo se escapan dos puntos vitales que hacen que los de Luis Milla se descuelguen de manera momentánea De esas primeras posiciones de la tabla clasificatoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!